Son las vecinas que nadie quiere tener. Para empezar no te dejan dormir, te montan unos pollos a las 3 de la mañana a las 8 cuando les apetece. Toda la noche, como tengan crías, bueno eso ya es irresistible. Mugardos es uno de los ayuntamientos gallegos que tiene al servicio de sus vecinos una empresa especializada en la retirada de nidos y de pollos en los tejados. Las gaviotas son muy territoriales y por lo tanto era un problema para mucha gente colgar hasta la ropa. Entonces el ayuntamiento en su momento adoptó una medida de control de las gaviotas. Hoy nos vamos con ellos de ronda de tejados. No hay un censo oficial pero se calcula que aquí residen entre 80 y 90 parejas de gaviotas. Por ejemplo, esta es la segunda vez que vimos a retirar un niño. A anterior vez estiéramos en este mismo tellado y retiráramos 5 niños de toda la línea de tellado en más 8 polos. Por instinto, una vez que Anay lo abandonó, que salió de encima de él de darle calor, fue salirse de un niño, ponerse al abrigo de las tellas, o sea, para camuflarse. Ahora lo que están a hacer es reclamando a Anay. Hay veces que cuando vamos a acollerlo, pegan un grito de auxilio para que ellas intensifiquen o ataque sobre nos. El ataque de las consiste en que te soltan las patas para darte el punto más alto que sería tu cabeza, siempre entrando por el ángulo que no te has visión. Baixaba desde un cuarto piso a atacarnos a rúa. Distinguíanos entre los restos de las personas por el uniforme, que sabían que íbamos a ir a outellado para vir a por nos. Las gaviotas han encontrado en las zonas urbanas un hábitat más cómodo, mejores sitios para la cría y mucha más alimentación. Un verdadero problema que solo haría las delicias de Hitchcock.